Vamos a iniciar con nuestra clase jóvenes, tengan cada uno de ustedes buena tarde, espero de que se encuentren de la mejor manera y que Dios los haya bendecido de una manera muy especial, ¿verdad? El día de hoy y ya muy bien sabemos que nos regaló un día más de vida, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase virtual con respecto a las guías que hemos trabajado. Entonces, vamos a hablar sobre el sistema de motor de combustión interna. Les voy a compartir un documento en el cual vamos a trabajar en este momento. ¿Me indican si logran ver la pantalla? ¿Sí se logra ver? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre motores de combustión interna. Ese va a ser el tema de hoy. Entonces, en lo principal, lo que nos va, en lo que nos vamos a contar el día de hoy, van a ser sobre los cuatro tiempos de un motor. Entonces, por lo general, vamos a tener las piezas, ¿verdad? Las que nos van a ser de mucha utilidad dentro de un motor, los que van a estar generando el trabajo, los que van a ser cada uno de los cuatro tiempos de un motor. Entonces, en este caso, tenemos dentro del bloc del motor, vamos a tener una biela, que es la que va a sujetar a la cabeza del pistón, que van a estar acá. Podemos ver los cuatro pistones y las cuatro bielas, como también quienes le van a ejercer ese movimiento, van a ser, va a ser el eje cigüeñal, que lo pueden observar por acá, ¿verdad? Que es donde van a ir montados los pistones, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Necesito que me respondan, por favor. Bueno, entonces, vamos siguiendo con el tema. Bueno, entonces, pregunta para todos. ¿Qué es lo que necesita un motor para poder arrancar? ¿Un motor de arranque o start? ¿Un start? Sí, perfecto. Va a ser un componente. Pero en sí, ¿qué es lo que va a necesitar un motor de combustión interna para que pueda arrancar? Existen tres componentes, pero ¿cuáles son esos tres componentes? ¿Pistón? ¿Pistón? ¿Sí es una pieza ideal? A ver. Ya sea el carburador o los inyectores. ¿Carburador e inyectores? Sí. ¿Qué más? Gasolina. Exacto. Como número uno, gasolina. Ahí tenemos uno, gasolina. A ver, ¿qué más? Bujías o candelas. Bujías. ¿Qué nos proporciona una bujía? Chispa. A través del distribuidor. Ah, ya. Perfecto. Entonces, ya tenemos dos componentes. Número uno, combustible. Número dos, chispa. Y como componente tres, ¿cuál sería? A ver. La propia combustión, tal vez. Sí es parte de... Pero hay uno esencial. Una batería. ¿Perdón? Una batería. Perfecto. Sí, también es parte de... Pero aún no han mencionado el... Uno de los tres componentes. Ya vamos con dos componentes. Nos falta uno. A ver. ¿No es el carburador? El carburador, sí. Es el que va a inyectar la gasolina. A ver. ¿Quién tenemos ahí? La bomba de combustible. ¿Cómo? La bomba de combustible. Bomba de combustible. Sí, también es el que le va a generar presión al momento del arranque, ¿verdad? A ver, ahí tenemos a Maribel Gómez. ¿Qué opina? ¿Cuál es el siguiente componente? Ya mencionamos dos. El de chispa. Y el de combustible. Maribel, necesito que me diga el componente. La llave de arranque. ¿Cómo? La llave de arranque. La llave de arranque. Muy bien. Bueno, entonces, vamos y tenemos los tres componentes. Un escape. Combustible, como número uno. Número dos, chispa. Y como número tres. ¿Alguien que lo lea ahí, por favor? Aire. Exacto. Tres, aire. Entonces, para que nuestro motor arranque, necesitamos combustible, chispa y aire. Los tres componentes principales. Entonces, ustedes mencionaban un motor de arranque, mencionaban una batería, mencionaban un carburador, inyectores, llave de switch y algunos otros, ¿verdad? Sí van a ser esenciales, pero van a ser componentes fuera, fuera del motor, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito ahora es lo que se va a introducir dentro del cilindro para que haga los cuatro tiempos de un motor dentro de la cámara de combustión. Entonces, en este caso, entraría el combustible, entraría la chispa y el aire. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, profe. Sí, estamos bien. Bueno, vamos con la siguiente y dice, un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. Bueno, justo lo que les estaba explicando, ¿verdad? Aquí nos dice, un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química. A ver, ahí tenemos energía química que se convierte a energía mecánica. Entonces, vamos a obtener la energía del combustible, vamos a obtener la energía de una chispa, vamos a obtener también los componentes del aire y del oxígeno, que son los componentes quienes van a convertirse en una energía mecánica. ¿Por qué? ¿De qué manera? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos las partes de un motor, ¿verdad? Todas las partes internas, todas las partes que van a estar trabajando para poder lograr los cuatro tiempos de un motor. Entonces, como número uno tenemos la válvula. ¿Logran ver la imagen ahí? Sí, profe. Va, perfecto. Tenemos válvula como número uno. Acá nos dice una válvula de admisión. Vamos a tener dos válvulas. En este caso, la que estamos mencionando ahora va a ser una válvula de admisión. Como número dos, vamos a tener una bujía. ¿Quién va a ser quien nos proporcione la chispa? Como número tres, vamos a tener una válvula de escape. ¿Qué trabajo nos va a ser una válvula de escape? El trabajo va a ser dejar salir los gases ya quemados dentro de la cámara de combustión. Entonces, como número cuatro, vamos a tener la cámara de combustión, que va a ser todo ese pedazo donde está de color amarillo. Entonces, la cámara de combustión se va a encargar, o es el, sí, se va a encargar de generar los cuatro tiempos de un motor. Como número cinco, vamos a tener el pistón, que es el que se va a encargar de sellar el cilindro, de subir y bajar, produciendo los cuatro tiempos, ¿verdad? Entonces, como número seis, vamos a tener los segmentos o los anillos, como bien lo conocemos. Como número siete, vamos a tener el cilindro, que es donde se va a producir o donde va a correr el pistón. Como número ocho, vamos a tener una biela. La biela se va a encargar de agarrar la cabeza, el pistón, que va a unir junto al cigüeñal, que es el punto número nueve. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, va, perfecto. No hay ninguna duda o pregunta hasta el momento. Eso es lo que necesita el motor, ¿verdad? Exacto, esos son los componentes del motor. La válvula de admisión, que es por donde va a entrar el combustible y el aire. Luego, como número dos, tenemos la bujía, que es la que nos va a proporcionar una chispa. Y como número tres, vamos a tener la válvula de escape, que es por donde van a salir los gases ya quemados dentro de la cámara de combustión, ya finalizando el tiempo número cuatro. Bueno, como número cuatro, tenemos la cámara de combustión, que es donde se va a producir el tiempo número uno, el dos, tres y cuatro. Como cinco, tenemos el pistón, que es el que les decía que va a estar recorriendo la parte interna de un cilindro, para arriba y para abajo, generando los cuatro tiempos de un motor. El número seis van a ser los segmentos, que en este caso también podríamos llamarle los anillos de un pistón. El número siete va a ser el cilindro, donde va a correr el pistón. El número ocho va a ser la biela, que va a unir la cabeza del pistón con el punto número nueve, que es el eje cigüeñal. Muy bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Hasta el momento? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Maribel. ¿De qué están hechos todos los componentes? ¿De qué material? ¿De qué material están hechos los componentes? Sí, exacto. Ah, bueno, mira, pues, en este caso vamos a tener un motor de combustión interna hecho de hierro sólido. En este caso, ¿por qué? Porque vamos a necesitar que sea potente. ¿Por qué? Porque dentro de él se van a generar los cuatro tiempos. Lo mismo van a hacer los demás componentes. ¿Por qué? Porque necesitamos durabilidad en cada motor, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Ah, bueno. Gracias, Profe. Entonces, de eso vamos a tener que... El material, ¿verdad? Que necesitamos va a tener que ser muy duro, muy resistente para los cuatro tiempos de un motor, ¿verdad? Y para el trabajo, ¿verdad? El calentamiento y todos esos componentes. Ahora vamos con los cuatro tiempos de un pistón, de un motor, perdón. Los cuatro tiempos de un motor de combustión interna. Bueno, les hablaba sobre cuatro tiempos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahorita en específico sobre el tiempo número uno, que va a ser el tiempo de admisión. Como número uno, tiempo de admisión. Bueno, aquí podemos ver bien los componentes. Acá tenemos una válvula. Va a ser la de admisión. Bueno, de este lado vamos a tener otra válvula, que va a ser la escape. Acá arriba vamos a tener el eje de levas. Vamos a tener la bujía de este lado. El cilindro. La cámara de combustión. El pistón. La biela y el eje cigüeñal. Bueno, entonces, ¿de qué se encarga el tiempo de admisión? El tiempo de admisión, el trabajo va a ser succionar aire y combustible dentro del cilindro, dentro de la cámara de admisión, dentro de la cámara de combustión. Entonces, al momento de que succione el aire y el combustible, automáticamente la válvula número uno o la de admisión se va a abrir, como lo pueden ver en la imagen. La válvula de admisión se encuentra abierta, entonces, ahí ingresa el aire y el combustible, ¿verdad? Para mezclarse dentro del cilindro. Entonces, cuando ya pasamos al tiempo número dos, la válvula de admisión se cierra totalmente. Entonces, al momento de sellarse, el pistón va a subir. ¿Y qué va a pasar con ese tiempo? El pistón lo que va a hacer es comprimir la mezcla de aire y combustible. ¿Para qué la va a comprimir? Para que se mezclen, para que se calienten. Entonces, de ese tiempo ya nos pasamos al tiempo número tres. En este caso, las dos válvulas van a estar selladas totalmente, van a seguir selladas. Entonces, en ese tiempo el pistón llega a su punto muerto superior, ya comprimida la mezcla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Va a dar un salto de chispa, la bujía. La bujía nos va a proporcionar un salto de chispa, ¿verdad? Entonces, al momento de que se salte la chispa dentro de la cámara de combustión, vamos a tener una explosión dentro de la cámara. Entonces, al momento de que ocurra esta explosión, automáticamente el pistón va a bajar a su punto muerto inferior. Entonces, ahí ya empezamos con el punto número cuatro, el tiempo número cuatro. Entonces, el número cuatro va a ser el escape. ¿Por qué el escape? Si se dan cuenta en la imagen, acá en el tiempo de escape, vamos a tener la válvula de escape abierta, ya no va a estar sellada como en la uno, en la dos y en la tres. En este tiempo la válvula de escape se va a abrir. ¿Para qué se va a abrir? Como en el número tres sucedió una explosión, Entonces, van a haber gases quemados, ¿verdad? Componentes quemados. Entonces, en este caso lo que va a hacer esto, este tiempo es vaciar nuevamente la cámara de combustión, dejándola totalmente limpia. Otra vez, entonces el pistón, el trabajo que va a hacer es recorrer nuevamente para el lado de arriba. Entonces, va a llegar nuevamente hasta el punto muerto superior, vaciando todos los gases, ¿verdad? Que ya se van dirigiendo hacia el lado del escape, hacia la admisión del escape. Entonces, al momento de terminar este tiempo, ya nuevamente empieza el tiempo número uno dentro de un cilindro. Y así sucesivamente viene el tiempo número uno, el tiempo número dos, luego el tiempo tres, y finaliza con el tiempo número cuatro. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta el momento? Sí. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Todo está claro, profesor. ¿Seguros? Bueno, entonces vamos con una pregunta. ¿En qué tiempo se abre la válvula de escape? Profe. Diga. Disculpe, pongamos cuando se habla de, pongamos máquinas pequeñas de dos tiempos nada más. Ajá. ¿Cómo funciona eso? Ah, va a ser el mismo proceso, pero lo que va a cambiar ahí es que, van a ser el motor, va a cambiar el motor totalmente. Entonces, ahí ya es otro tema, pero eso lo vamos a explicar más después en otro, en otra clase que tengamos. En esta clase solo vamos a hablar sobre los motores de cuatro tiempos. Entonces, yo necesito que quede claro este tema de cuatro tiempos, ¿verdad? para que cuando yo les haga una pregunta sobre el motor de combustión interna, ustedes me la puedan responder, responder, perdón, fácilmente, sin ningún problema. Entonces, por eso necesito saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, para que yo pueda explicar con respecto a motor de cuatro tiempos, con respecto a los cuatro tiempos de un motor. Entonces, ¿hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, no se van a quedar dormidos, por favor. Continúe, bro. Perfecto. Muy bien, entonces, como les mencionaba, vamos a hacerles un par de preguntas para ver si captaron las ideas. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los tres componentes principales para que un motor de combustión interna pueda arrancar? Combustible. Gasolina. Chispa y aire. Perfecto, muy bien. Combustible, chispa y aire. Ajá, ¿algún otro? ¿Otra opinión por ahí? Combustible, chispa y aire. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién otro? ¿Cuáles son los componentes que tenemos dentro del motor? Los principales para los cuatro tiempos del motor. El combustible, chispa y el aire. Ah, bueno, sí. Ahora, ¿cuáles son las piezas o los sí, los componentes, las piezas que hacen todo el trabajo? Bujía. Ajá, número uno, bujía. Válvula de admisión. Ajá, exacto. Válvula de escape. Perfecto. Cámara de combustión. Exacto. Pistón. Ventos, cilindro, biela y cigüeñal. Exactamente, muy bien, muy bien respondido. ¿Y cuál es el trabajo del cilindro? A ver, ¿cuál es el trabajo del cilindro? Lo que apunte yo es que corre el pistón. Eso es lo único que apunte yo. Ah, es donde recorre el pistón. Fijar el pistón y y contener la explosión. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cuál es el trabajo de una cámara de combustión? A ver. Preguntamos a Jefferson. ¿Cuál es el trabajo de la cámara de combustión? ¿Algún otro que lo ayude ahí? Genera chispa. Genera chispa, no. Contener los gases. Contener los gases. Y realizar la combustión. Realizar la combustión. Sí, bueno. Succión al aire. Succión al aire. ¿Qué más? Combustión al combustible. Ah, bueno. Muy bien, exacto. Entonces, la cámara de combustión se va a encargar de generar los cuatro tiempos de un motor. Ahí se van a producir el tiempo de admisión, el tiempo de compresión, la explosión y la escape. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. ¿Ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta? No. No, bueno. Perfecto, entonces, lastimosamente ya nuestro tiempo terminó. ya tenemos muy poco antes de que se acabe nuestro video y no podamos despedirnos, entonces, gracias por acompañarme el día de hoy en esta clase virtual. Esperemos que la próxima semana o dentro de 15 días tengamos nuestra próxima clase en la que vamos a hablar nuevamente sobre las guías que vamos a estar viendo. sugiero por favor de que no se atrasen con sus guías de estudio, de que las puedan leer, de que hagan las actividades correctamente. Yo voy a estar recibiendo las guías, ya saben que tienen ocho días para realizar las guías de estudio, tienen de lunes a lunes, ya el día de hoy vamos a estar cargando ya la guía número cuatro para que posteriormente empiecen a trabajarla ya desde el lunes, ¿verdad? Entonces, sin más que agregarle a la charla, que pasen una feliz tarde y que Dios los bendiga. Cuídense bastante. Muchas gracias, profe. Tenga una feliz tarde también. Gracias. Buenas tardes, profe. Gracias, cuídense. Gracias. Gracias. Listo.